Bueno, pues buenos días y gracias por acudir a esta visita que vamos a realizar a este centro integrado de formación profesional que para la Junta de Castilla y León es quizá el paradigma de lo que nosotros entendemos por esa formación dual. Una formación que es un requisito imprescindible en la sociedad actual. Creo que cuando hablamos del mayor problema que tiene nuestra sociedad en este momento, como es el desempleo, tenemos que actuar de diversas formas. Tenemos que actuar con dinamización económica que genere puestos de trabajo, pero también teniendo a las personas que pueden optar a ese puesto de trabajo preparadas, lo que denominamos empleabilidad. Ese es un concepto que tenemos absolutamente integrado en este momento en la política autonómica, en la Junta de Castilla y León, y que lo aplicamos en función de las consejerías responsables, como puede ser educación o la de empleo. La formación dual tiene que ser esa combinación de la parte teórica y de la parte práctica, que es lo que hace que una persona pueda tener una opción clara a tener un puesto de trabajo. Y eso se hace desde el inicio, en el caso de formación profesional educativa, y se hace también a lo largo de toda la vida profesional de una persona desde la parte de la Consejería de Empleo. Saben ustedes que en esa estrategia que firmamos y pactamos con los agentes sociales hay una parte dedicada a la formación, no solamente de las personas desempleadas para que vuelvan a encontrar un trabajo, sino también de las personas ocupadas que en un momento determinado su trabajo le exige otras competencias y otra cualificación. Estamos absolutamente convencidos de la bondad del sistema, estamos trabajando con políticas propias, estamos coordinados con educación y con familia para ese plan de garantía juvenil, porque también estamos haciendo caso de unas directrices europeas que nos marcan eso, nos marcan que la ampliabilidad de los jóvenes va directamente proporcional a su nivel de cualificación. Por eso, como le digo, actuamos en todos esos momentos, desde la formación, durante el desarrollo del trabajo, en los momentos de crisis. Piensen que en momentos como las crisis que hemos sufrido en los últimos años, ha hecho que sectores, por ejemplo, como la construcción, perdieran en ese momento capacidad de acoger empleados y, en cambio, otros sectores se han mantenido o incluso han mejorado. Léase el sector de la automoción en nuestra comunidad autónoma. Por eso, la formación dual, la formación que nosotros planteamos, es una formación que está encaminada al mercado real. Es decir, formamos para donde sabemos que hay expectativas de trabajo. Por otra parte, es una formación mucho más motivadora para los alumnos. Es una formación que no se queda solo en la parte teórica, que siempre sería incompleta. Es una formación que, además, a las propias empresas también les gusta, porque sirve de elemento dinamizador. Sirve también para captar personas, para tener gente formada. Y no olvidemos que es una forma también de atraer inversiones y fidelizar las empresas. Si una empresa, en un momento dado, decide instalarse y no tiene mano de obra cualificada, si no tiene personas que sean capaces de hacerlo, buscar otro lugar donde estén. Por tanto, estudiamos esas necesidades formativas y, de acuerdo con la Consejería de Educación y la parte del ECIL, intentamos que todas las personas que necesiten y que estén en el momento de buscar un trabajo, vayan en las mejores condiciones a ello. Sí, bueno, por parte de las líneas generales son las que entienden ustedes que son los sectores económicos más productivos en nuestra comunidad. Entonces, empezamos, como es lógico, por el sector de la automoción, pero también el sector medioambiental, el sector energético y aquellos servicios sociales de cercanía también son una de las partes que están incluidas en las áreas conjuntas de formación, que hoy por hoy, pues insisto, son en gran medida las que contribuyen a que nuestra comunidad, aun teniendo unas tasas de desempleo que, desde luego, son inasumibles, tenemos una tasa mejor, más baja que el resto de España. Creemos que esa es la forma de trabajar, teniendo personas mejor formadas y, por eso, pues estamos aquí en conjunto. Y, como coordinadora de políticas sociales, qué mejor ejemplo que este. Es decir, es una política social que tiene una parte de educación, la reglamentaria, y otra parte de educación no formal que se facilita desde el ECIL y que, cuando se ha recibido desde otro sitio, el propio ECIL también lo puede acreditar y da esos certificados de profesionalidad. ¿Es un programa de garantía juvenil, en general, en muchas iniciativas con lo aprobado en Europa sobre la garantía juvenil? No sé cómo está la situación, qué perspectivas juvenil, más o menos de datos. El programa de garantía juvenil es un programa muy claro que va dirigido, en este caso, a los jóvenes únicamente, pero que nos obliga y nos facilita a que todos los jóvenes que estén en esa situación puedan tener o una oferta formativa o una oferta de trabajo. Es un programa que coordinamos entre tres consejerías, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y la propia de Empleo. En el tiempo que llevamos trabajando con él, en el conjunto de España, hemos tenido dificultades a la hora de registrarse los jóvenes, no ha sido un programa fácil y estamos buscando esas otras fórmulas de difusión para que faciliten que muchos jóvenes sean los que puedan integrarse él. Por lo tanto, es un programa que ya está funcionando, pero que todavía tiene una capacidad amplia de desarrollo. En el caso de la formación dual, las expectativas eran muy grandes, pero no se habían llegado a cumplir todas. ¿Se está mejorando tanto la participación de alumnado como el de empresas de cara a estos nuevos cursos? Sí, es cierto que a las empresas hay que sensibilizarlas, de alguna forma hay que facilitarles esa integración, pero lo que también es verdad es que las empresas, cuando reciben alumnos de formación profesional, cuando tienen personas que se van a formar allí, el resultado, el índice de satisfacción después es muy alto. Por eso trabajamos no solamente en la estrategia con CECALE, sino también con empresa familiar y nuestro planteamiento es que de alguna forma se integre en la normalidad de la empresa, el que una persona esté allí realizando desde prácticas no laborales, con contratos de trabajo de aprendizaje, con todas las garantías, eso no lo olvidemos, cuando alguien está en una empresa, se está formando y tiene un tutor que es el que se está llevando directamente esa formación, aunque perciba el salario y la parte correspondiente de cotizaciones en la Seguridad Social. Por tanto, es un modelo exclusivo, es un modelo mixto de alternancia, pero estamos absolutamente convencidos de que es el futuro y afortunadamente en esto tenemos la connivencia absoluta con el consejero de Educación, que es a quien le recae una parte muy importante, que es la de los jóvenes. Yo quería aprovechar para preguntarle estos asuntos, hoy el expresidente de Murcia ha acudido a unas palabras que dijo el presidente Herrera, aquello de mírate al espejo, refiriéndose a Mariano Rajoy, y de hecho ha dicho que si le hubiera hecho caso la situación hubiera sido más fácil actualmente. Llegaba incluso a decir que es el momento de que Rajoy diera un paso atrás. Yo no sé cómo se ve eso desde Castilla y León. No, yo aquí creo que tenemos que ser serios y tenemos que ser rigurosos. El problema que tenemos en este momento es que nosotros queremos un gobierno estable, no queremos un gobierno en funciones, porque un gobierno en funciones tiene algunas limitaciones y nosotros lo que estamos buscando y lo que se ha propuesto es que un grupo que tiene una amplia base social, es decir, que es el más votado, y otros grupos con los que se comparten muchos valores constitucionales y con los que se podría llegar a un acuerdo sean capaces de generar ese gobierno que se necesita. Piense que en Castilla y León, hace pocos días me lo preguntaron ustedes, referido a la minería, el tema de la financiación autonómica, es decir, hay muchísimos temas que están pendientes y condicionados a la posibilidad de ese gobierno estable y de amplia base constitucional. Y eso yo creo que en este momento es lo único importante. Es cierto que en estos momentos de incertidumbre y en estos momentos de preocupación pueden surgir opiniones diversas, pero creo que ese no es el problema. Y sobre la financiación del Tribunal Constitucional, respecto a la ordenación del Departamento de Castilla y León, ¿cuál es la valoración y si considera que de alguna forma los que han quedado desautorizados deberían cumplir? Las dimisiones, los ceses los provoca quien los nombra, pero las dimisiones son personales, por tanto ahí sí que cada persona actúa como cree que debe de actuar. Lo que sí es cierto es que es una reforma que en su momento ya la Administración Autonómica, la Junta de Castilla y León, fue crítica con ella precisamente por esos aspectos que se han valorado ahora por parte del Tribunal Constitucional. Nosotros desde la Junta de Castilla y León, y si quiere le hablo también desde la parte de una experiencia como alcaldesa, teníamos muy claro que los ayuntamientos no teníamos competencias impropias, teníamos competencias no financiadas, porque si no estaríamos cometiendo una ilegalidad todos y no era el caso. Es decir, prestábamos servicios sociales porque la ley de bases no lo permitía, prestábamos servicios sanitarios y sí es cierto que pedíamos un modelo de financiación más justa para los ayuntamientos. Creo que lo que intentó el Gobierno de España fue repartir y no asumir esa parte de financiación local y repercutir en las comunidades autónomas extralimitándose. Hombre, no voy a decir que nos alegremos porque creo que las cosas cuando tienen que ser vía sentencia pues ya de entrada hemos perdido un tiempo, pero sí para nosotros como comunidad autónoma nos permite seguir trabajando en lo que habíamos hecho, ese decreto por el que se garantizaba que los ayuntamientos podían seguir prestando a los ciudadanos esos servicios sociales, esos servicios sanitarios que además dan razón de ser a los ayuntamientos. Entonces creo que esto, como le digo, nos ratifica en que en Castilla y León el problema no es ese, en Castilla y León nuestros problemas irán resolviéndose con el desarrollo de la ley de ordenación y servicios y por ahí pues iremos todos mejor.